Hola, bienvenidos nuevamente a Dulzuras de Sabor. En este día vamos a hacer un arroz precocido con verduras. Para ello vamos a utilizar 4 tazas de agua, 2 tazas de arroz precocido, un trocito de mantequilla, zanahoria finamente picada o rallada, ejotes finamente picados, cebolla finamente picada, sal, pimienta, comino y curry, ajo rallado y opcional chipilín. Lo primero que haremos es sofreír la cebolla y el ajo. Luego que la cebolla y el ajo estén medio sofritos, le vamos a agregar los cejotes y la zanahoria. Removemos todo muy bien y dejamos sofreír un poquito. Luego le agregamos el arroz ya lavado. Y lo esparcimos por toda la cacerola y dejamos que sofríe un poco. Y removemos de tanto en tanto para que todo el arroz esté bien sofrito. Luego le agregamos las 4 tazas de agua. Así que por cada taza de arroz, es 2 tazas de agua. Y aquí también le podemos agregar el chipilín que pusimos opcionalmente. Y luego le agregamos las especies. El curry es para que le dé color. Removemos todo muy bien y tapamos. Y lo vamos a cocinar a fuego alto. Y cuando esté medio hirviendo, vamos a comprobar su sabor para rectificar si aún le falta sal. Cuando ya esté hirviendo, le vamos a agregar el trocito de mantequilla. Cuando el agua ya haya bajado a este punto, vamos a bajar el fuego a fuego medio. Y vamos a dejar cocinar hasta que el agua se evapore. Luego comprobamos que el agua ya se haya evaporado. Y si ya lo ha hecho, vamos a apagar el fuego. Así que ya tenemos un arroz listo para servirlo. Espero les haya gustado este video, así que háganmelo saber con un like. Y no olviden de suscribirse a mi canal para estar pendiente de las demás recetas. Y no se olviden que en la cajita de información les dejo los ingredientes. Y también los enlaces a mis redes sociales para que me puedan seguir. Nos vemos en el próximo video.